Gracias, bueno, buenos días, muchísimas gracias por atender a, ahora sí que a última, por el llamado de la comisión, para adelantarla. Y damos, es la sesión número 10 de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo. Le doy la bienvenida a todos los detenidores, gracias, vamos a ver que nos acompañamos. 11.7 minutos, damos por iniciada la comisión y les he dado el uso de la voz a nuestro secretario. Muchas gracias, presidente. Voy a pasar al punto número 1, que es el reglito de la asistencia y declaración de COVID. Miriam Guadalupe González González. Presente. Octavo de Jesús Navarro González, presente. Víctor Zamor de la Torre Hernández, presente. Luis Arturo Casillas Peña, Justificó. Bertelén Espinosa Martínez. Justificó también. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y María da Carmen Gallegos de la Baja. Presente. Muy bien, presidente, le informo que nos encontramos cinco de los siete integrantes por los tratamientos. Gracias. Paso al punto número 2, que es propuesta del orden del día de su presuprobación. Número 3. Solicitó el ciudadano Ramón Muñoz de Losta, director de producción económica, para que se revise y, en su caso, se apruebe la contratación del ciudadano Rito Estrada Jiménez para el curso de contabilidad básica y la contratación del médico veterinario, de Cristina Ramón López Márquez Márquez Márquez. Y para el curso de vacunación adictora, punto número 4, puntos varios y punto número 5, cursura. Y se encuentra con nosotros un invitado. Ramón Muñoz de Losta, director de producción económica, en su caso, se assició. A favor de aprobar el orden del día. Buenas, Marcos. Muchas gracias Muy bien, entonces nos vamos a punto número 3 que para no hacer mensualmente, porque nos tiene suerte del día es el señor que nos lo puede explicar Sí, gracias Ya me habían hecho el favor de recibir una otra sesión anterior, es darle continuidad a la escuela de oficios y esto a través de otros dos cursos uno con panería básica y otro de barra su vacunación avícola y nuestro batalla mucho en el sector avícola para mano de obra calificada específicamente en esa área y queremos contratar especialistas en este tema, el caso de el grupo de personas que ellos tienen para que ayuden a capacitar a las personas se han encontrado con que hay gente que no sabe aplicar adecuadamente la vacuna en la colita entonces el vicio de la dosis no se atiende adecuadamente el sector ¿Aquí está nada más para la joya? Sí, solo para joya y muestreo a veces hay que hacer muestreos y básicamente es eso Ok, no, es que como no se ve que era nada más para la joya te iba a preguntar que si se les iba a dar certificado porque para los ganaderos sí necesitan que estén certificados y se les va a dar un reconocimiento ¿Cuántas horas son? Son de 40 ¿40 horas? Ambos cursos son de 40 horas igual que el de la necesidad básica que ya está hoy en día en curso estamos a terminar la desapega debe capacitar a la gente para que venga un esfuerzo ¿Este va a ser de lo que se recaudó? Lo tenemos como un presupuesto pero también es presupuesto pero también se recaudó entonces casi paramos el otro por lo que se recaudó con lo mismo que se recauda se paga por lo que se recaudó se paga el automático el presupuesto así es o sea aunque haya presupuesto quiere decir que pero sí es importante que nos entendemos todos que lo mismo que se va a resultar ¿Cuándo se va a abrir los nuevos cursos? ¿Así? ¿O sea no hay un plazo extra? No ¿Perfecto? ¿La parte está excelente? Este este de aquí empieza ¿cuándo? En 4 16 de julio o sea ya en 30 termina en el 17 de agosto ¿Y el de vacuna de política? El de vacuna solo estoy esperando a que nos a que nos entregue el tema para definir si son 20 40 o 40 más ¿Este sería en IDEX? ¿La instalación de gran separación ¿Hay material y hay o el maestro va a llevar equipo de su salud? Estamos gestionando con empresas con empresas de capital igual que el curso que hoy está vigente que detonen material para que hagan las pruebas y prácticas ¿Y en el de pollita ¿Dónde sería? Estamos proyectando hacerlo en la sala de capacitación de la central de la lo teórico y lo práctico en un área ¿En un área cercana? Sí para que que no quique tan claro porque no tenemos preocupados la gente porque si es importante así es pero si no vamos a autorizar va a ser un problema porque si te estamos ofertando nosotros entonces también es nuestro compromiso y que la gente tenga la capacitada en el oficio ayudará a que tenga mejores rendimientos y por ende perciba mejores por doble propósito menos vermas en la productividad y mayor rentabilidad en el oficio pues entonces esta es la propuesta de contratar a estas dos personas para los dos diferentes cursos que tendremos entonces si no nos decidimos a solicitar la votación si claro si bien quienes estén de acuerdo en aprobar puntos prestos expuestos por favor levantarse un nombre ¿convenido? entonces pasamos al punto número 4 que serían puntos varios ¿alguien tiene el punto? ¿alguien? ¿alguien? preguntan y ya lo votaron usted de acuerdo pero son dos cursos son dos cursos dos cursos así es dos diferentes uno es vacunación avícola y muestreo y otro es ¿el otro tiene fechas verdad? no todavía no este es el ferentario para el ferentario para fontanería fontanería así es ¿y el que es un punto? si como asunto varios si usted entregando una carpeta con información ya se los había planteado que eran algunas ocasiones de las reuniones es una propuesta para lanzar la computatoria y hacer un diseño y montaje de un monumento pero un nacimiento monumental para las fiestas para las fiestas decembrinas ¿bien? en lugar de tener lo que tradicionalmente se ha tenido que es un árbol patrocinado por una empresa de la fresquera y alguna empresa que el protocido utiliza el espacio de público ahora la intención es convocar a los creadores artistas para que hagan propuestas de un monumento con productos típicos imaginemos que se arman con cajas de huevo con conos con productos incluso que aplicamos con la empresa de la fresquera y está incluso interesada en darle un cambio a lo que ellos vienen presentando incluso patrocinarlo entonces la idea es presentar en las fiestas decembrinas un monumento para un nacimiento monumental ¿uno solo? sí a ver un nacimiento y todo el nacimiento todas las fiestas del nacimiento tienen que ser por un mismo artista no o sea un artista puede presentar por decir un rey mar así es otro artista puede presentar un masto pero van a ir todos bajo el mismo esquema bajo el mismo esquema que sea monumental y entonces monumental se refiere a altas dimensiones y entonces en lugar de tener un árbol alivén a tener que ver con nuestras tradiciones volvemos al nacimiento tradicional ahí en las bases que estoy entregando vienen incluso unos cronogramas que sería a través de patrocinios que estamos trabajando con eso eso le correspondería más pues el trabajo a a turismo pero ahora todavía viene de nosotros lo queremos plantear pero hasta ahora seguimos trabajando en conjunto entonces no 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 ya te echaste hay una propuesta hay una propuesta hay una propuesta para que se haga dirección pero en tanto porque lo interesante de esto es además de propiciar la confección y la actividad con productos locales con el uso caben productos y marcas locales la idea es que durante diciembre se haga una estrategia de promoción que tomas la foto la subes a las redes fiscales el turismo del ayuntamiento y entonces el que obtenga más likes o más reprits o más no no sé expresar términos técnicos podemos ofrecerle entre marzo y abrir estancia antes de la fiesta que nos servirá para promover las estaciones el turismo o hashtag de paticlán mi habitable de paticlán o que sea entonces toda la gente que vende que vende se toma fotografías se sube a sus redes lo hashtaggea si también está en el camino y entonces comenzamos a hacer una mica de uso de redes sociales para poder para poder para poder generar la presentabilidad pero bueno eso ya si gustan porque se que el tiempo aprendian eso como hace todo va y ya después lo puedo tocar no perdieron ahí en su calpeta este otro documento que el cuerpo de su calpeta es un planteamiento de estrategia económica también ambiental que tiene que ver con la sustitución de sanitarios restaurantes y bares convertirlos a sanitarios y migratorios ecológicos o obsequios que existen si lográsemos cambiar todos esos migratorios del municipio estaremos ahorrando un promedio 600 mil mensuales que hoy día se van por descarga de migratorios hoy los sistemas ya son más novedosos no ser creados o migratorios hay diferentes bancas para que no se vayan por ahí no sabemos exactamente quién podrán dotarlos pero el tema es más que pensar quién va a hacer la venta de ese producto es por el tema de la beneficencia y el uso del agua y también se estarán encontrando en esa carpeta otro tema que tiene que ver con el destino final de de aceites hoy en día el diagnóstico que hicimos es que no tenemos como municipio un centro de disposición final de aceites ni de mecánicos ni de restaurantes nos encontramos con que los restaurantes no saben qué hacer no 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 están obligados por el municipio a disponer generalmente de esos recursos o los depositantes por el año o los combustión hasta que desaparecen por lo tanto tenemos posiciones en la tierra esa tierra que sí era marina o ni algo no sé entonces son propuestas que les dejamos si gustan ya después en otra sesión podemos ya ampliar el tema por dónde podemos encaminarlo los dos son de impacto económico y tiene que ser a través de las empresas pero pues porque no no entro dando uso a eso eso es de vida o muerte eso es un tema que lo trae desde octubre lo que no si traes este tema pero ya traes también cómo a dónde seguía el conquín si hay que darle avance solo es recomendación que surja de la comisión de ustedes para luego llevarlo a reglamentos para que ese enorme pero esta es una respectiva desde el punto de vista económico obviamente hay que sumar a las comisiones de etorología y a reglamentos bien para normal porque eso esto es de cuestión de normalidad si hay un empresario que está interesado pero dice es que no puedo llegar sería esto lo tienen porque se le tienen que notificar a cada si a cada así es y estamos para que precisamente durante lo que resta de este año podamos normal anunciar y socializar y entonces y entonces el próximo año sí y ¿se tiene y se tiene y se ha formado un reglamento y por eso se puede implicar a la segunda pública de lo que que nos para hay que hacer una colegiada como lo decía Ramón que no es económica ecología y reglamentos para ver exactamente en qué puntos y en qué reglamentos tenemos que generar y es un tema pues de llevar a las necesidades en lo que sale bien es uno de los temas que hemos tratado de implementar y nada más como contexto ya en otra ocasión podemos ampliar traigo también el tema de decirles que el próximo fin de semana 5, 6 y 7 viene el director de turismo de Puerto Vallarta y viene la encargada de despacho todavía no hay director de producción técnica de Puerto Vallarta los vamos a recibir los vamos a aceptar en un encuentro de todos en principio con quienes procesan productos de Tepatitlán para venderles vamos a bañar y consumimos alimentos y nos hospedamos y no vemos entonces queremos iniciar con ese con ese primer encuentro con el propósito de sentar a ellos para que les expliquemos qué han producido ese tema carne, huevo leche, tequila quesos textiles y podemos vestir los cuartos de hotel y podemos venderles huevo leche para los restaurantes y para los hoteles de Puerto Vallarta y la ligera entonces el próximo organiza lo que producimos en principio es que la intención es el sábado por la mañana un encuentro de negocios una mesa de negocios para platicarles mira yo tengo este producto yo tengo este producto ellos en una primera instancia van a estar haciendo la lista para entonces identificar a quién traen compradores no se trata de turismo político se trata de pensas de negocios y por eso es el primero bien y poder trabajar nosotros les estamos ofreciendo los terapes los terapes de viernes y sábado para que vengan sentarlos el sábado en este encuentro de negocios y ya el sábado plantar y el domino que conozcan lo que estamos nosotros así es para que vean ellos lo que se produce y luego comentarles que el día de hoy me acaban de avisar y les autorizaron ustedes aprobaron el apoyo para el CEPI para el fiscal no los 200 mil pesos sino los 200 mil pesos ya después habrá que cobrar los trámites correspondientes para 200 y ya traía un tema más por la figura lo dejé en descargo de conciencia yo quiero hacerles una propuesta para que no el sector 2020 que modifiquemos el formato no me toca a mí organizarlos pero conciencias y fuera de aquí he dicho que hay que hacer las cosas diferentes y plantearles como nuestra opinión y nuestra perspectiva debería hacerse diferente pero eso también se los planteo y es cuando está por escrito se los sale llegar a la comisión para que lo consideren pues lo que es también la comisión de y luego se pueda trasladar la actividad pero este es un tema más de pues siempre no pues realmente me da tanto gusto que haya alguien una voz que hable por mí o sea yo no estoy conforme con el certamen se lo manifesté a mí y me dice si hay que buscar otra manera porque eso no está o sea que le estemos poniendo dinero está y con la misma estructura no se trata de cambiar ni quitar ni cobrar a nadie con la misma estructura pero creo que ustedes como regidores tienen incluso la oportunidad histórica de identificar ese esquema pensemos en engaño si el atractivo principal de esa noche además de las candidatas es el artista tenemos entonces un artista premium desde ahorita es lo que yo no digo 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 pero nosotros lo hemos visto por la obtener y por las circunstancias se dieron así pero miriam si no trae la mira desde antes de terminar desde que estábamos intentando por tiempo organizarlo terminando empezar a organizarlo para así hacer el cambio y creamos y no es mucho tiempo no crean que es mucho tiempo y ya por último de mi parte decirles que tenemos ya la propuesta de un convenio para instaurar la academia FOJAL y el fondo de garantía municipal operaríamos como una ventanilla regional de FOJAL para colocar créditos pero a su vez vamos a necesitar ya en su momento que analicen esta propuesta crear un fondo de garantía por cada peso que TEPA foca FOJAL pone 5 entonces para créditos que en un comité municipal se puedan avalar y entonces eso potenciaría el crédito a micro, pequeñas y medianas empresas bien el presidente municipal ha planteado la posibilidad de estrictarle hasta 2 millones y medio de pesos de la voluntad de ustedes y el análisis que haga pero eso nos donaría hasta 2 millones de pesos por año para proyectos bajo las mismas reglas serían dos filas el tradicional y el municipal bajo las mismas reglas y eso obviamente nos potencia el acceder a créditos para los pequeños y medianos empresarios bajo las reglas FOJAL que es mucho más acertónico que la banca tradicional entonces gracias por escucharlos y gracias por apoyar estoy viendo que es la sesión número 10 y vamos bien prácticamente una forma entonces eso en la comisión pudiera ser no sé si les parece reunirnos por lo menos cada 15 días de menos una hora hora y media para ver los temas que a lo mejor son ocurrencias a lo mejor son temas ya bien específicos ya bien planteados como los que nos trae hoy que nos entregan la carpeta y referizándolos de uno con uno es que cómo lo vamos a hacer a quién vamos a involucrar con quién vamos a hablar y a quién nos comprometemos porque también esto es cuestión de compromiso para poder llegar a sacar estos temas tan importantes entonces si están de acuerdo podemos manejar eso y verlos cada 15 días por lo menos obviamente si hay comisiones para temas de sesión de ayuntamiento los daremos antes pero yo creo que este tema para todos estos puntos que nos presenta Sanita es impuntarlos mínimo vamos a necesitar dos horas para plantear yo creo la estrategia de cómo vamos a llevar a cabo cada proyecto involucrar como dijimos ya a reglamentos involucrar a ecología y poder trabajar ¿por qué? porque son temas que en su momento lo platicamos desde octubre pero que no nos pudimos aterrizar porque nos llegó el sertano nos llegó la feria nos llegó esto nos llegó la otra entonces creo que ahorita es el momento en el que podemos descargarlo y ahora sí da bien para adelante exactamente entonces si les parece yo ahorita ajendo para la próxima semana y nos podemos reunir para que nos pongan la propuesta de hacer también y vemos de uno por uno con el que no se puede descargarlo yo creo que más bien hasta el siguiente lunes el lunes 8 el lunes 8 más o menos para ponernos al tanto como un día ¿sale? muy bien muchísimas gracias nos vamos al punto número 5 que sería la clasura muy bien entonces si a las 11 de la mañana con 29 minutos vamos por clasurada esta décima comisión de promoción del desarrollo y propósito de turismo muchas gracias muchas gracias a todos gracias